Que me maten ya, me castiguen ya Me he burlado del dolor, he jugado con su amor Que me atrapen ya, que me entierren ya Ya no quiero este dolor, ya no aguanta el corazón Y ya no quiero este dolor, ya no aguanta el corazón La vida, ya no aguanta el corazón Cuando me maten ya, que me maten ya Y ya no aguanta el corazón Que me maten ya, que me maten ya Que me maten ya, que me maten ya Que me maten ya, me castiguen ya He jugado con su amor, me he burlado del dolor Que me atrapen ya, que me entierren ya Que si yo la vuelvo a ver, ya no sé qué voy a hacer Pero vuelve cuando menos yo la quiero Vuelve y yo me pongo a rezar Vuelve cuando menos yo la espero Vuelve y yo me pongo a cantar Que me maten ya, me castiguen ya Que si la vuelvo a encontrar, ya no sé qué va a pasar Pero vuelve cuando menos yo te quiero Vuelve y yo me pongo a pensar Vuelve cuando menos yo te espero Vuelve y yo me pongo a gritar Que me maten ya, me entierren ya Ya no quiero este dolor Ya no aguante el corazón Vuelve cuando menos yo te espero